Antes Los centros de entrenamiento para el alto rendimiento constituyen un cambio en la formación y preparación de los deportistas en Ecuador. El SEAR de Río Verde, uno de los cinco que existen en el país, aporta en la preparación de grandes atletas como Celedía Nieve, Alex Quiñones o Jaqueline Factos. Hay chicos de Emeraldas que tienen la oportunidad de venir a entrenar aquí, de saber y disfrutar del centro de alto rendimiento, más que todo que es un lugar tranquilo donde la gente se puede concentrar, donde puede entrenar, sentirse a gusto, de disfrutar de toda la implementación que tiene el SEAR. Los SEAR cuentan con instalaciones para que según su pertinencia, los deportistas de alto nivel cumplan con los entrenamientos y surjan nuevos valores. Los centros de alto rendimiento fueron construidos en zonas estratégicas para masificar la práctica del deporte. Para la Agencia de Noticias Andes, informó Jaime Jaramillo.